Estamos en el moderno predio de Ezeiza que posee el Club Atlético Boca Juniors. Estamos en una jornada muy especial para la gente del gremio metalúrgico. En este caso estamos hablando con el secretario general, seccional Vicente López, el señor Emiliano Gallo. Él mismo nos va a contar en persona cuál es el motivo de esta visita tan especial. Bueno, la verdad que hoy cumplimos un hermoso sueño para los chicos. Es un club deportivo metalúrgico, es un club muy joven y el trabajo que viene realizando es muy serio. Y eso nos abre la puerta en distintos lugares y hoy nos abrió la puerta nada más y nada menos para jugar un amistoso acá en el predio de Ezeiza con los chicos de Boca. Así que te imaginás que la alegría que tienen los chicos se transmite a los dirigentes y eso nos pone muy contentos a todos. Sí, totalmente. Vamos por partes, ¿no? Porque vi la carita de alegría, de emoción, de sorpresa en los chicos. En primer lugar, al llegar a un predio tan moderno, tan coqueto y con las instalaciones, bueno, en donde nos falta nada, ¿no? Pero vos también lo habrás visto, ¿no? ¿Está vos? No, seguramente. Hay que felicitar a Román, a todos los que se encargan de llevar este predio adelante. La verdad que es increíble, un nivel europeo. Y los chicos llegar, visitar estos vestuarios, tener la posibilidad de jugar en estas canchas que realmente son increíbles, como te decía, es un sueño para ellos. Vi la carita de felicidad verlo a Román de cerca, que pasó, lo saludó a todos. A sacarse una foto grupal. Bueno, creo que este va a ser un muy, pero muy lindo recuerdo para todos los chicos. Sí, totalmente. Hoy en día, en este predio, es como estar en el primer mundo, ¿no? Es estar, de alguna manera, en un predio europeo. Pero bien nombraste las presencias, ¿no? De los históricos de Boca Juniors, hoy en día, acá. Bueno, podemos nombrar a varios. Lo he visto, bueno, Chip y Barijo, qué lindo personaje, ¿no? No, seguramente Chip y Barijo, que se acercó con una humildad bárbara. Cassini, muchos jugadores que han pasado y que han hecho mucho por la historia de Boca. Y ver la humildad de estar un ratito con los jugadores. Y ellos no se dan cuenta, pero la verdad que para los chicos que se están iniciando, que tienen la posibilidad, que no muchos la pueden tener, la verdad que es muy valorable. La verdad que desde la comisión directiva del Deportivo Metalúrgico estamos muy, pero muy agradecidos por la oportunidad que nos dieron de venir a este predio, jugar un partido. Y de que los chicos puedan ver esta hermosa realidad. Que posiblemente algún día ellos también tengan la posibilidad de estar acá y, bueno, para eso los preparamos. Sí, justamente, bueno, el hecho de estar acá también es el fruto del trabajo de mucha gente, ¿no? Seguramente es así a mí. No, es un trabajo, como te decía, muy serio. Desde los entrenadores, comisión directiva, jugadores, todos los que conforman este club. Se está haciendo un trabajo muy serio. Para nosotros es muy, muy importante la contención. También comentarles que sumamos a un profesional más que enriquece todo el trabajo que venimos haciendo, que es un psicólogo. Todos vemos lo lindo del fútbol, pero atrás del fútbol hay chicos que también tienen inconvenientes, que vienen con problemas. Bueno, hay que estar muy atentos a eso. Hace muy poquito tuvimos la desgracia de lo que pasó con un jugador como el Morro García. Entonces, bueno, por ahí hay muchos casos que no los conocemos. Son chicos que por ahí no llegaron a primera, entonces no tenemos el conocimiento. Entonces, para que eso no suceda, tenemos que estar preparados, tenemos que estar a la altura y estar presentes en todas las necesidades que tienen los chicos que vienen al Deportivo Metalúrgico. Totalmente. Bueno, para cerrar, Demi, sabemos que dentro de pocos días, la primera división tiene que jugar un partido clave, una semifinal, con la Liga Escobarense de Fútbol. Pero más allá del resultado, Demi, ¿cuál es el mensaje que les gustaría dejarle a los chicos? Bueno, creo que el deporte es fundamental, tanto el fútbol como cualquier deporte, para tener los contenidos, para que no estén en la calle, para cuidarlo de la esquina, de la droga, del alcohol. Más allá del resultado, como bien vos decías, para toda la dirigencia del Deportivo Metalúrgico, lo más importante es que cuando salgan o cuando termine su paso por este club, sean mejores personas. Ese es el gran trabajo y el gran compromiso que tenemos nosotros. Bueno, Demi, como siempre, para cerrar, te deseo lo mejor para vos, para tu familia, para todo el equipo. Y bueno, muchos éxitos para lo que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar cubriendo siempre todo lo que pasa con el Deportivo Metalúrgico. Y como te decía, seguir trabajando, que este club va a dar que hablar. Gracias.